Vale Puro manquito de este lado, eh Ya que nos van a rimar No, vamos a probar igual Que intento nunca estaré más Todo es invisible Ah mira, invisible era El que me mató ¿Dónde va? No le veo a nadie Ahí va otro, ahí va otro, ahí va otro Donde matése Ahí los poteé Ahí está Confirmado Están apareciendo ahora en el norte En el NURTI Hasta detrás, no tienen donde responder pero sí What? Seguid así ¡Venga chicos! ¡Venga chicos! ¡No! 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 Me mató el de atrás Me mató el de atrás No es la que se los ponga No es la que se los ponga Bueno, tú le pasas todo Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno Ahí va uno, ahí va uno Bien No es la que se los ponga el de atrás Ahí va uno, ahí va uno No es el de atrás En el que se los ponga el de atrás Se mató el de atrás La que se los ponga el de atrás Y ahí va uno, ahí va uno Lo he dejado en el de atrás Lo he dejado en el de atrás automáticos hay ubicaciones donde parece que no pasa nada no me da como me mato con la... mira que la F2 mira que la F2 mira que la F2 ah, estoy muertísimo uy que buenas eh, que buenas están jugando se mataron ya esta... se mataron ? no entendez hoy, ¡ waarom No! lo estoy... los medicos no vieron oh! Ahí en mi calavera Justo en mi calavera hay uno Iban a revivir a... No, ya no No se llenó, eh Ah, me he derogado Dos headshots le di a ese güey Y no se murió Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta聽 Jajajajajaja Jajajajaja Aguanta, benzer Talori, med paced, возьmi Allá al fondo, ¿sabes? En el mismo lugar Uy Hay otro más No, con el sniper, no puedo, creo Revivime, Telly Mira, güey, le pasó la bala entre las patas Telly, te revivime Soy muerto, güey, me mató Pero la sniper, ¿cómo mató, bolón? Un solo tiro de tumba Estamos en el descanso, chicos, y están jodidos No sé qué es lo que tiene, que tiene bala de tanque, tiene Visible tanque Vamos, vamos, ahí hay uno Puta, hay uno, hay un malo aquí No, no, este no puede ser, no puede ser Cuidado No, no puede ser, mexicano No, mira, ahí va bien No, 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 no Y... No, 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 no No, Thunder No, déjeme Qué mal respawn, qué mal respawn Qué horrible respawn Regeneró el lado de mi cabeza, regeneré salga a ganar quepró a no mames ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Qué sapo! ¡No! ¡Mirad qué campero! ¡Estás muertísimo! ¡Estás muertísimo! ¡Vamos! Jejejejeje Es este tibak el manco ese ¡Suscríbete! 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 ¡Viene la Clay Murray! ¡Carajo, patrón! ¡Ja, otra vez ese campero! ¡Suscríbete! No, pero por aquí, si hay 5, a mí me va a matar. WTF, el que me hizo por ahí murió. ¡Suscríbete! ¡Vale, llevamos ventaja, chicos! ¡Vamos a presionar! ¡Vamos a presionar! ¡Vamos a presionar! ¡Suscríbete! ¡Qué buena, qué buena! ¡No mames! ¡No, ya no dieron una vuelta, wey! ¿Que? ¡De acuerdo chicos! Si el enemigo se carga a fin tomarte los muertos se habrá acabado todo... ¡Vamos a acabar con el cielo! ¡De acuerdo chicos! ¡Solo quedan cinco! ¡Vamos a acabar con ellos! ¡Casi hemos terminado! ¡Quedan tres chicos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Quedan uno! ¡Vamos a por ese mamón! Le maté a uno El último Por fin Hice algo bueno Por lo menos Maté al último por lo menos A ver que lo ve